Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Y en el anterior capítulo nos enfrentamos a una banda del bajo celoso, conformada por el bajo celoso, la guitarra llorona y el tambor roto. Usamos muchos objetos para derrotarlos, incluso las habilidades de Lucas. Y después de eso, jugamos a piedra de papel y tijera con los DCMC para decidir el destino de Duster barra Loki. Y resulta que Duster ya nos está acompañando, junto con Kumatora y, como no, Bonnie. Quienes nos han acompañado en todo el capítulo 4. Y este capítulo ha llegado a su fin. Veamos que nos depara en el siguiente capítulo. Ya veo que es lo que ocasionan esos rayos. De repente. Ya sabía que esos rayos no son naturales. Capítulo 5. Torre del Trueno. Se está tronando. Y ahí tenemos a un momento. Flashback de Duster. Deposito el huevo de colibrí dentro de uno de los arcillosos. Vaya, vaya, Bonnie aún sigue con la gorra y la camisa puestos. Debería haber un gran agujero en el suelo al norte de aquí. Creo recordar que entré por él y escondí el huevo al otro lado. Vayamos allí primero. Y listo. Al norte. Ah, ahí está el chatarero. Y una rana de guardado. Veamos que tiene ese topo. Eres una gran persona. Me encantaría compartir parte de mis cosas contigo. ¿Qué tal unas lombrices? ¿Quieres comprar algo? Y tenemos... Unas mejoras. Veamos que tiene cada uno. Nada que le mejor. Veamos. A Kumatora no se le compra nada para el cuerpo porque si no le bajan los PP. De resto, sí se le puede comprar a Kumatora. Empezamos por Lucas. No tiene nada por ahí encima. Ah, pero antes de nada voy a ir a hablar con la rana de guardado. Y listo, vamos a ir. Tenemos más dinero. Casi se me olvida que tenía. Lo de la rana. Y ahora sí. Lucas tiene equipado el amuleto mosca. Y vamos a comprarle los zapatos punzantes. Y vamos a comprarle los zapatos punzantes. Y el anillo de los DCMC. No sé. Sí, por qué no. Y ahora a Duster vamos a comprarle los zapatos punzantes. El amuleto de mosca. La bandana de corrión. Y no hay dinero para el brazal Capricornio. Para Kumatora. No tenemos para guantes duraderos. Pero sí para el lazo a su lado. Y ya no podemos darle a Bonnie. Una completa lástima. Ahora vamos a guardar dinero. Y ahora sí. Vamos para arriba. Pero no sin antes mirar el estado de cada uno. Listo. Llave insuficiente. Y tenemos dos quimeras. Kangugurón maternal. Y sus secuaz. Vamos a atacarles. El himno péndulo. Pique y frizz. Y. El olfateo. Huele como una quimera biológica. Parece ser débil al hielo. Parece ser débil al llanto. Bueno. Bueno, por lo menos lo dice dormir al canguro maternal. Y Lucas esquivó grácilmente el grito de guerra. Duerme como un tronco. Y se despertó. Vamos a ver. Aguantó como todo un campeón. Y vamos a lanzarle bomba de humo. Y a olfatear al león reconstruido. Huele como una quimera mecánica. Parece ser débil al rayo. Parece ser débil al sueño. Toma. Y acabamos con el kangugurón maternal. A partir de ahí los enemigos son más fuertes. Ups. Voy a usar el himno péndulo. Pique y thunder. Y. Vaya. Bonnie le dio un golpe de gracia. Y ganamos. Voy a regresar para curarme. Es el mejor momento para usar las aguas termales. Sí, aunque no debería haberlo hecho mientras grabo. Porque de pronto me salen esos enemigos. De cualquier manera puedo cortar. Veamos. Ups. Me quioqueé de botón. Vamos a. Dudo que tenga suficiente dinero para más objetos. De parte del topo. Comerciante. Lo mejor sería no regresar a las aguas termales. Es porque vuelven a salir esos bichos. Y me puedo demorar bastante. Ups. Y se me había. Me había dado cuenta que se me había. Que pude haber vendido objetos. Bueno. Pues bueno. Bueno. No pasa nada. Surprise. Una mecha tortuga. Es una. Es una quimera mecánica. Podrinde. Es débil al. Trueno. Supongo. Mas no estoy seguro. Pique Thunder. Y a. All Patear. Una quimera mecánica. Wow. Me equivoqué. Es débil al hielo. Débil al sueño. Lo malo del Pique Thunder. Es que. Tiende a fallar. Aunque. Debí haber. Supuesto. Que. Debe haber. Suponido. Que. Era débil al hielo. Por ser una tortuga. Por ser un Dertil. Básicamente. Porque los Reflex. Como son de Sangrafía. No soportan. Tanto el frío. Debería haberlo. Supuesto. Pero bueno. Ah buenas. Ya. Salimos. Victoriosos. De esta batalla. Ya. Ya. Puedo volver a ser un perro. ¿No? Vaya. Que despistados. Bonnie. Ya. Ya podría haber sido un perro. Si vamos bien. Era un agujero. Como ese. Este. Pero. Hay tantos agujeros. Por escoger. Había tantos la última vez. Bueno. Da igual. Tiene que ser uno de estos. Saltemos por cualquiera de ellos. Intentémoslo. Pues. Voy a escoger este. Voy a intentar. Uno por uno. Así como. Va. No sé. No entiendo. Por qué es tan importante. Cavar agujeros. Porque no dejamos. Que el suelo. Sea. Suelo. Y los agujeros. Agujeros. Una convivencia. Suelo agujeros. Es posible. Pero. Prefiero. Por eso. Prefiero. No acaba de decir. Cava. 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 Todo el rato. Ja. 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 Vaguea. 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 Vazal Capitcornio. Bueno. Le podemos darle. Vazal Capitcornio. A. Doster. Y equipárselo. Listo. Voy a ir a explorar. Bueno. La ventaja de eso. Es que puedo explorar. Todo lo que quiera. Nos topamos con muchos enemigos. De toda clase. Podemos conseguir todos los objetos. Y cosas por el estilo. Tener. 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 O quizás sí. ¿Por qué no? Ya es despachado a dos cangu... A dos canguros. Y conseguimos. Lápiz coberté. Y carne de ternera. Y carne de ternera. En costilas moscas. Voy a dárselo a Bonnie. Todos los objetos. Que hagan daño. O más bien todos. Ups. Sin querer que no se lo haría a Lucas. No. Chau. voy a dárselo a los más rápidos que son Duster y Bonnie ah y ya se regeneraron otra vez como ya no hay nada que ver pues sigamos ups como vieron ese agujero es bastante laberintico bueno por hablar cava 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 caca cava ya estoy harto acabo de pisar unas gafas de sol es que la gente no puede ser un poco más ordenada antes incluso tropecé con un casco porque nadie se molesta en recoger sus cosas verdad que topos estos bueno por qué no lo de la tortuga con un cañón me recuerda a cierto pokemon de tipo agua cava 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 caca cava algo llamado tortillas me apareció en sueños pero qué es ese tortilla tú lo sabes vivir bajo tierra implica desconocer gran cantidad de cosas tortillas sólo con decirlo ya me emociono jejeje debe ser algo bueno imaginas así como te imaginas os habéis perdido eso es eso llevamos tres años ampliando este agujero ahora es inmenso enorme no es de extrañar que la gente se pierda en él jajajaja todos se están esforzando mucho haremos este agujero aún más complejo acabar acabar agujeros complejos sin parar eso es la fiebre de lucas me imagino que los dos van a aprender alguna habilidad nueva mmm por qué no veamos cuál agujero es en donde voy a escoger cualquiera la verdad no me acuerdo cuál escogí mientras jugaba mmm no ese no es desde luego que este no es veamos si es este agujero eh no no es este agujero estamos haciendo prueba ensayo de error por aquí tampoco es veamos por cuál agujero es si es este no vaya aquí tenemos algún dato interesante si hay de vez en cuando aparecen un anciano en las aguas termales mmm seguimos en la zona de estos agujeros no es este ni tampoco este ni tampoco este ni este veamos este oh oh mmm casi nos quedamos a merced de este león pero bueno por lo menos ya por lo menos salimos victoriosos mmm cuál escoger voy a curarme si es necesario voy a cortar varios intentos veamos vamos a ver si es este listo por fin por fin lo hemos logrado kava kava qué tiempo hace ahí fuera qué es soleado qué es soleado o nublado entonces ah nublado wow es alucinante soleado o nublado y nos encontramos con una rana guardado si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau